Arranca las competidoras de la sexta en Goffre Impar, la partida es algo lenta para Runaway Breeze, se queda en el último lugar, viene rápidamente Maji Munstar a tomar la punta, ataca Nicky Khan, se acomoda en el segundo, en el tercero Foxy Lady, en el cuarto intenta movilizarse la yegua Winning at East, mientras que la número uno Runaway Breeze se ha quedado en la última colocación, el ocho, Maji Munstar está adelante, Nicky Khan con Jaramillo busca afuera y viene a presionarla junto a la yegua Foxy Lady, en 22-3 el primer cuarto de milla, en el cuarto intenta acercarse Runaway Breeze y el 6 la yegua Winning at East, se ha quedado en la última colocación, domina Maji Munstar, ataca Nicky Khan por la parte externa en el tercero Foxy Lady, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffre Impar, en la sexta competencia de la tarde, se defiende el ocho en la punta, Nicky Khan la favorita está en el segundo, no se puede acercar más en el tercero Foxy Lady, en el cuarto Runaway Breeze dominando Maji Munstar a Nicky Khan, ahora sí en serio a su avance, Nicky Khan contra el ocho que se defiende dominando Maji Munstar, Nicky Khan para el segundo, pero tarde ganó el ocho Maji Munstar, segundo Nicky Khan, tercero Foxy Lady, cuarto Runaway Breeze, última Winning at East.